Bueno mi linda gente, este miren aquí ya tenemos la cena servida, miren vamos a sacar la horchata, aquí porque ahorita nosotros nos vamos a disponer de a cenar, así nos quedó nuestra cena mi linda gente, esperando que ustedes tengan una rica cena también, bendecidos mi linda gente, y miren así nos quedó, nos quedó nuestra cena, miren como nos quedó mi linda gente, puede usted observar como nos quedó nuestra cena. Así es que aquí yo ya estoy repartiendo el horchata mi linda gente, agárreme la horchata por allí por favor pongala por allá, vaya, usted le estoy enseñando como nos quedó nuestra, nuestra rica y suculenta cena, miren los jalapeños, Le damos gracias a Dios, los aguacates, que tenemos quesito, esta es la ensalada rusa, la carne asada, el arroz, los cebollines, horchata, las tortillas tostadas no nos pueden faltar, el chile, y así es mi linda gente que esta es nuestra cena mi linda gente, así es que. Pero primero tenemos que darle gracias a Dios antes de comer, bueno y ahorita vamos a proceder a darle gracias a Dios por estos alimentos que Dios nos ha proveído al final del año 2020, Gracias porque los ha dado estos alimentos y vamos a proceder a orar todos juntos y en esta tarde venimos delante de tu presencia mi Dios, dándote las gracias por estos alimentos que tú los has dado, Gracias mi Padre, no sé cómo agradecerte todo el año de bendición del 2020 como fue para con nosotros, te pedimos por aquellas humildes hogares donde no hay alimento que haya un corazón que provea alimento mi Padre, Para que si todos pasemos una linda noche de feliz año nuevo, quiero pedirte mi Padre por esta enfermedad que hay, mi Padre que haya cura inmediata, mi Padre que ya no siga obstaculizando nuestra gente, mi Padre te pedimos porque el año 2021 Que uno venga con mejores alegrías para todos y mejores oportunidades mi Padre y que tengamos lo básico mi Padre, no te pedimos riquezas mi Padre, que solo tengamos lo básico que sea mi Padre, te lo pedimos humildemente en el nombre de tu hijo amado, amén, 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 así es mi linda gente, pues pedimos también por toda la gente verdad en sus humildes hogares que no sabe cómo la van a pasar y que no tienen y que hayan corazones buenos verdad mi linda gente, Y pues les pongan una sonrisa en su rostro mi linda gente, así es que con esto nosotros nos disponimos a cenar, Tienes unas palabras, bien, tengo unas palabras, vayan, entonces mi linda gente, Bueno mi linda gente, así procedemos nosotros a comer nuestra cena de fin de año verdad, así es que vamos, este arrocito me quedó rico mi gente, No siento que está la comida pues, está riquísima, La carne está rica, si nos quedó bien buena, bien blandita, Cómprenle en el Bestway, no le mienten, Ajá, Pero compra de la más cara, La que vale casi 10 dólares la libre, bien rica mi gente, bien blandita, Si le gusta la, 10 dólares vale, Ajá, así más cuando ya uno la, si es cierto, Una rica y suculenta carne asada, Está bien buena mi linda gente, Rica está, el arroz, rico, Yo soy poco para comer carne, pero esta carne está rica, Una costillita, está algo dura, pero es el que es costillita, Pero eh, está buena la carne, Una gran bendición de Dios, tener, Esta cena, Esta comida está bien rica, Sabrosa, Sabrosa, diciendo que ustedes también, La que ustedes han cocinado, les quede bien deliciosa, Está bien chupas en los dedos, Es una servilleta hijo, Ajá, Ya el, ya el, el chile ya me está empezando a dar efecto, Ajá, Está riquísimo, Pero la clave está en comprar la calidad de carne, Y en el marinado, Ajá, Bueno, el marinado, También, Ajá, Está riquísimo, Este va bien rápido, yo todavía, Ay, Por estar con el chile, No me lo voy a tomar, Ajá, Está buena rica, Sí, Va, Ya ve que le digo, Sí, Está bien buena, Está bien rica, Le damos un viejo a Dina Bloch, Ella lo hizo todo, Yo la veo en los platos, Así es que ya sabe, Que si sigue las indicaciones, De cómo, Le enseño yo a cocinar, A mi manera, A mi estilo, Le va a quedar rico, Ajá, Ahí verá, Ahí déjenme en los comentarios, No olviden dejarme en los comentarios, Déjenme en el like, Suscríbase, Compartan, Que aquí estamos para servirle, Mi linda gente, Aquí están las horchatas, Rene, La horchata, La hice yo, O también Dina Bloch, Mira como no me entero yo de esto, Pues la decoración de la mesa, ¿Quién hay? Usted, Este chile está bravo, Por un plato de estos, ¿Cuánto daría en El Salvador? Como 3 dólares, Vale, Increíble, En el mercado, Pero no me digas de restaurante, Que nunca fui, 6.50 dólares, En un restaurante, Yo nunca fui a comer un restaurante, Es que en el mercado, Como 3 dólares, Creo yo, Miren, Yo ya queje a cabo, A mí me ha trasladado el chile, Porque pica, Pero está rico, Están terminando ya Dina, Sí, Pero pica, El mío pica, Pero usted, Este, ¿Dónde terminaste? Si le dejan comida, Es que no le gustó, No lo había dejado, Todos están encabados ahí, Ya que terminó, Puede traerme un poquito de arroz más, Por favor, Más arroz, Que rímen de jordel, Sí, A ver si bien, Dale el arroz, Estoy yo soy arrocera, Mi gente, Arrocera y tortillera, Con todo y plato, Dale los rímenes, Miren, Miren, Miren el hijo mío, No come arroz, Creen ustedes, No se la trae, No se la trae, No se la trae, Hay más horchata, Saquen en el voladito, Está rica esta horchata, Gente, Hay más horchata, Bueno, Mi linda gente, Como yo soy, Soy ayuda para comer, Tardada, Con estas imágenes, Nos despedimos, De Lina Blog, 503 bendiciones, Mi linda gente, Diciéndole, Dejen en los comentarios, Cómo se realizó, Esta rica y sucurenta cena, En menos de, 10 minutos, Dejen, Pero un día anterior, Ya había hecho, La, La marinada de la carne, La cocina de los vegetales, Para la ensalada rusa, Las tortillas, Ya estaban hechas, Pero, Terminó algo rápido, Mi gente, Porque gracias a Dios, Me ayudan estos hombres, Y no me ayudara, No, 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 Yo era encargado, Los platos, Lavarlos, Y ordenar la meja, Pero ahorita no, Porque ya me voy a ir a trabajar, Si, Así es que, Así es mi linda gente, Que, Con esto nos despedimos, Bendiciones, Gracias por ser, Parte de esta familia, Dina Blog, 503, Bendiciones mi linda gente, Feliz año nuevo,